A toda la gente que vino de Ancu, el infinito ensamble luminoso de arte erótico que están arriba haciendo poses y todas esas cosas eróticas para todo el mundo para que disfrutemos de nuestro arte. En el baño de mujeres, ¿quién entra en el baño de mujeres? Casi a vos en el baño de mujeres. Ah, ¿qué hacían? ¿Quién entra en el baño de mujeres? Hay una cosa así como llana, en las paredes, bueno, eso hicieron los chicos de arte. De arriba también están haciendo una exposición, porque queremos hacer una integración en la Semana de Libertad, en la Semana de Nuestra Semana del Orgullo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.